¿Qué es el empleo de Empleate? Antes de Empleate llevaba sin empleo formal, año y medio. Tengo 36 años y gracias a Confenalco, por medio del servicio de Empleate, conseguí un digno trabajo. Confenalco Valle decidió apostarle a la iniciativa de reactivación laboral para ayudar a la población a mitigar las barreras que le impiden tener acceso al empleo y ayudar al empresario para poder perfilar mejor la gente que necesita para su vacante. Llevaba aproximadamente 7 años sin laborar y de mí dependen en ese momento, les ayudo económicamente a mi papá, a mis cuatro hijos, y contribuyo con los gastos de la casa. La experiencia ha sido gratificante, en realidad no hay nada mejor que ayudar a las personas que lo necesitan. Hemos encontrado una reciprocidad por parte de ellos, donde nos han entregado bajos ausentismos, baja rotación, realmente sentido de pertenencia por la organización y ganas de quedarse en ella. Creo que eso es lo mejor que podamos recibir nosotros. Antes de ingresar al programa Empleate, llevaba aproximadamente 6 meses sin laborar y ahora gracias al programa Empleate me he vinculado laboralmente en el College Center, en la cual me ha sido muy beneficioso porque me ha ayudado a cumplir grandes metas que tengo. Para Andes BPO y para nosotros como compañía es muy importante estos programas del gobierno, en este caso encabeza del DPS, del Departamento de Prosperidad Social del gobierno, porque es coherente con nuestra política también de responsabilidad social para emplear personas con alguna situación de vulnerabilidad. Gracias a Empleate yo estoy atendiendo lo que a mí me gusta, que es servicio al cliente, que es tener la capacidad de ayudar a alguien frente a una dificultad o algún problema. Tenemos muy estigmatizado de que las chicas transgénero, transexuales y transvestis son simplemente objetos sexuales que van y se paran en una esquina a prostituirse. No, con esto yo marco una historia de que nosotras podemos tener la capacidad de tener un empleo digno sin tener que estigmatizar sobre nuestro cuerpo. Quisimos apostarle al programa Empleate de Prosperidad Social por tres razones fundamentales. La primera, darle la oportunidad a miles de personas que quizás lo necesitan en estos momentos con un contrato formal y con un contrato directo por la empresa. Una segunda razón es por el crecimiento. Los chicos cuando ingresan tienen la posibilidad de ingresar a un plan de beneficios de bienestar donde no solamente se vinculan ellos, sino podemos vincular también a sus familias. Y por otro lado, un plan de desarrollo organizacional que les permite no solamente tener formación directa con la empresa, sino también vínculos con otras organizaciones. El soporte y el apoyo que hemos recibido como CONFENALCO por parte de Prosperidad Social ha sido continuo desde todo punto de vista, tanto técnico como tecnológico y de la misma manera con la población para poder articularnos de mejor manera y tener mejores resultados. El balance es bien positivo. Definitivamente el programa lo debemos seguir desarrollando, se debe seguir desarrollando y fortaleciendo, ya que definitivamente lo que trae son beneficios importantes para las empresas y para las personas en condición de vulnerabilidad. Agradezco a Prosperidad Social por este tipo de programas como Empleate, ya que contribuyen al desarrollo del país y al desarrollo integral de las personas. Gracias a ustedes, Departamento de Prosperidad Social y Programa Empleate, nosotros en este momento estamos marcando historia, estamos haciendo un hito en la historia de nuestro país, en la cual nosotros no teníamos oportunidades y en este momento, gracias a ustedes, las tenemos. Más cercana a los colombianos, Prosperidad Social.